Tuna de la Variedad Roja Buenas, ¿cómo están? Hoy vamos a probar Tuna de la Variedad Roja. Tuna de la Variedad Roja Hace unos años probé por primera vez la variedad verde de la tuna y me encantó el sabor. Luego pasó un tiempo y hace unos meses volví a probar otra vez tuna de la variedad verde. Y en esta ocasión me regalaron un fruto pero de la tuna Variedad Roja. Así que bueno, es todo un incógnito a ver si esto es diferente a lo que probé anteriormente a la Variedad Verde. Voy a descubrir si es un nuevo sabor o es igual, solamente cambia el color. No sé, la primera vez que tengo un fruto de la Variedad Roja en mis manos. Así que lo voy a pasar a probar y les voy a contar. Tengo el sabor de la Variedad Verde, todavía fresco, así que puedo comparar fácil. Bueno, ahora vamos a pasar a cortar y a probarlo. Bueno, voy a pasar a cortar este fruto. A ver cómo es por dentro. Un color más interesante, fuerte. Una tonalidad muy fuerte. A ver qué aroma tiene esto. Interesante, eh. Bueno, ahora voy a pasar a probar y a ver qué onda. Bueno, llegó la hora, la verdad, de la prueba del sabor de la tuna Variedad Roja. Vamos a ver qué tal es. Acá ya la tengo cortada, como les mostré. Y voy a agarrar una cuchara porque estas frutas son más fáciles de consumir con una cuchara que de otra forma. Entonces, me gusta comer con cuchara, como si fuera un helado. Bueno, vamos a ver. Tiene una pulpa que parece dura, pero cuando uno la agarra con una cuchara se desprende como si fuera una porción de helado. De un postre. Bueno, les cuento. Qué bueno que está esto. Estoy sorprendido. Muy rico. Tiene las semillas duras, como la varía verde. Pero, se pueden comer. No molesta. Yo estoy acostumbrado a las frutas con semillas. El sabor es muy rico. Dulce. Me parece un pelín más dulce que la varía verde. Y el sabor, una mezcla entre... Para el que probó la varía verde, es parecida a la varía verde, pero mezclado como con sandía... O... Pitaya, que es pariente... Es otro... Eh... Otra de estas frutas. O la fruta dragón. Pitaya o fruta dragón. Es pariente de esta. Y tiene un dejo a esa fruta. Pero bueno, no es... No todo el mundo la conoce tampoco. Pero bueno, el que probó la... La tuna varía verde, es parecida, pero un pelín más dulce. Por lo menos este fruto, ¿no? Y... Mezcla de sandía. Tiene algo como... Ese sabor muy, muy rico. La verdad es que es muy bueno. Así que... Bueno. Esta fue la prueba del sabor. De la tuna variedad roja, que valió mucho la pena. Eh... Para el que tiene acceso a esta fruta, el que la pruebe. Es muy rica. Y cambia el sabor con respecto a la verde. No son solamente cambios de color. Eso, algo que quería descubrir. Bueno. Espero que les haya gustado. Como les dije, mi nombre es Pablo Garbeillo. Cuchara en mano. La dejamos ahí. Y bueno, me encuentran en las redes sociales. En Facebook, Youtube y en Instagram. Gracias a todos por el apoyo. Nos vemos la próxima. Chau chau.